Bien, en el video pasado vimos las directivas de Angular que nos permiten relacionar nuestro código HTML con la aplicación, con nuestra aplicación o la aplicación de Angular y vimos varias de esas directivas como ngController, ngApp, ngModel, ngClick, también vimos los templates entonces esas son directivas que trae Angular por defecto, también vimos el módulo que era el módulo y el controlador entonces vamos a ver, vamos a abrir aquí un momento la página de Angular que es angularjs.org y te voy a mostrar dos links o dos opciones que son fundamentales que las tengas siempre en cuenta aquí en este, en el menú principal vas a encontrar este link de Develop y hay dos opciones que son fundamentales el Developer Guide que te va a mostrar todos los conceptos que necesitas saber de Angular entonces acá están los controladores, ahora vamos a hablar de los servicios, están los templates, las expresiones, las directivas esos son los conceptos explicados uno a uno y la otra opción es el API Reference que es ya si tú quieres ver qué directivas trae Angular, acá lo puedes ver porque uno también puede crear sus propias directivas pero Angular ya tiene unas entonces por ejemplo acá está el ngApp y fíjate cómo lo escriben ng, la A con mayúscula pero ya cuando uno lo utiliza en su aplicación es ng-app o ng-click entonces acá le dicen cómo usarla, fíjate que por ejemplo ngClick se puede usar como un elemento que acá dice que hay algunas restricciones o como un atributo de algún elemento que es mucho mejor de lo que se recomienda ahora podemos encontrar aquí también que otro utilizamos ahorita ng-model y acá te explican cómo funciona acá está por ejemplo este ng-show que no lo hemos visto pero se utiliza para mostrar y ocultar diferentes partes de nuestro código html según una expresión o una condición que tengas en tu código entonces en este momento vamos a hacer, vamos a seguir, vamos a hacer otro ejemplo que es el siguiente voy a abrirlo aquí ahora vamos a abrirlo en Angular esa ya es la solución y lo que queremos es mostrar en una tabla unos productos que tenemos a partir de un JSON y además tenemos que poderlos eliminar si queremos, de esta forma entonces vamos de nuevo a hacer la forma jQuery y después vemos cómo hacerlo en Angular cómo sería en jQuery rápidamente tenemos este documento html con una tabla que está, el cuerpo está vacío de esa tabla tiene unos encabezados incluimos jQuery y acá tenemos en una variable products un arreglo de objetos que van a representar los productos y lo que queremos hacer es mostrar esos productos en esa tabla cómo lo haríamos con jQuery tendríamos que iterar por cada uno de estos productos y agregarlo o insertarlo acá en el cuerpo de esta tabla entonces el código que necesitamos para hacer eso es el siguiente iteramos por cada uno de los productos y vamos insertando un tr en el body de esa tabla de esta manera esto lo podríamos mejorar utilizando handlebars o algún sistema de templates pero la idea es la misma vamos agregando filas a ese cuerpo de la tabla veamos esto ya debe funcionar así que abramoslo, eso se llama products jQuery y ahí está y me mostró de una vez los productos en la tabla ahora veamos cómo hacerlo con Angular con Angular vamos a utilizar las directivas como siempre así que vamos a crear aquí una fila digamos como de template y acá vamos a utilizar una directiva que se llama el ng-repeat que nos va a permitir iterar product in products sobre un arreglo o un objeto y acá ya podemos crear las columnas que necesitemos utilizando templates vamos a decirle product.name y product.price que son los dos atributos que te queremos mostrar de cada uno de los productos ahora este product es la variable sobre la que vamos a iterar y este product debe estar en nuestro controlador así que tenemos que crear aquí un controlador entonces primero antes de crear el controlador necesitamos que el módulo y el módulo se crea de la siguiente fórmula angular.module le vamos a poner app necesitamos este parámetro que no es importante en este momento y ya con eso si podemos crear el controller que le podemos poner cualquier nombre le vamos a poner products controller el controlador de nuevo es solo una función que recibe un parámetro scope y ese scope es donde van a estar almacenadas las variables y los métodos que vamos a utilizar en la vista en este caso en scope.products tenemos que tener estos productos entonces podría asignarle esta variable products o si queremos podemos directamente eliminar esto de acá y pegar esto por acá es lo mismo simplemente que me parece que así se ve mucho mejor bien entonces si abrimos ese ese archivo products angular no nos funcionó y es por qué porque no hemos enlazado el módulo y el controlador a esta vista entonces generalmente cuando eso no uno no lo ha enlazado se ve algo así aparecen en los templates directamente y las directivas no funcionan entonces le vamos a decir aquí que el body está enlazado al módulo app y a un controller que es products controller bien refrescamos y ahora si nos mostró esos productos en una tabla ahora la siguiente parte la siguiente parte del ejercicio dice que necesitamos poder eliminar ¿cómo haríamos eso en jQuery rápidamente? sería nos tocaría agregar aquí otra fila otra columna en cada una de las filas que esa columna tuviera un 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 href y ese href tuviera una clase porque tenemos que poderla vamos a poner delete que dice acá porque puse esto eso sí de esta forma tenemos que poderlo identificar con jQuery y acá cerraríamos este ese href acá puse mal href bien y acá le hicimos eliminar nomás de esta forma y ahora tenemos que enlazar un a través de jQuery enlazarnos a este href para que cuando le den clic eliminemos ese ese registro entonces la forma en que haríamos eso sería enlazándonos a ese delete y eso lo vamos a hacer con el siguiente código estamos diciendo que cuando le hagan clic a cualquier clase delete que esté dentro del table body lo que queremos es remover este el tr entonces nos toca buscar el padre de ese link para eliminarlo bien esa sería la forma de hacerlo con jQuery vamos a ver si funciona acá ya lo tenemos abierto este es jQuery y ahí ahí ya está eliminando ese es el el camino que debemos utilizar o la forma de hacerlo con jQuery ¿cómo sería con Angular? entonces con Angular ya no vamos a manipular directamente el HTML sino que vamos a crear aquí un href y le vamos a decir que es eliminar y lo que queremos es que cuando le hagan clic a ese vínculo a ese link llame un método pongámosle delete product bien pero tenemos que decirle qué producto es el que queremos eliminar entonces tenemos que pasarle el producto sobre el que estamos iterando en este momento product.id esta parte es muy importante porque es la forma en que le estamos diciendo a Angular cómo o qué producto queremos eliminar ahora en el scope necesitamos crear ese método entonces scope o en el controlador dentro del scope delete product y eso va a ser una función que recibe un id que es el id el producto que queremos eliminar y cómo vamos a eliminar ese producto ya no lo vamos a hacer sobre el HTML como lo hicimos removiendo el elemento en el HTML sino que en Angular uno trabaja con los datos y en este caso tenemos que eliminar de este arreglo el producto con id que nos llegue al que le hagan clic y el que nos llegue a través de este parámetro o este argumento que aquí se lo estamos pasando para cada uno y ya Angular cuando lo eliminemos de acá se va a encargar automáticamente de actualizar nuestro HTML entonces para encontrar este producto vamos a utilizar este código que acá tenemos que decirle scope.products vamos a encontrar el índice de ese producto que tenga este id entonces iteramos por todos los elementos y retornamos el producto que tenga este id de acá afuera ¿listo? y una vez con que tengamos el índice necesitamos eliminar ese elemento del arreglo y para eso vamos a buscar en internet javascript remove element from array ahí está entonces acá nos dice que ya una vez que tengamos el índice podemos utilizar este método splice que recibe el índice y cuántos elementos queremos remover entonces vamos a utilizarlo le decimos scope.products .splice el índice que ya lo tenemos y el número de elementos que queremos eliminar y eso lo estamos haciendo sobre este arreglo directamente angular ya se va a encargar de actualizarnos el html por nosotros entonces esto refresquemos acá y veamos si funciona ahí ya está eliminando los productos correctamente esto funciona pero hay un problema todavía y es que estamos mezclando en el controlador tanto lo que necesitamos en nuestra vista como la lógica de negocio acá estamos manipulando directamente los datos de nuestra aplicación entonces vamos a ver otro concepto de angular que es el servicio y el servicio nos permite separar toda la lógica de nuestro negocio de el controlador entonces como se crea primero un servicio app.service le damos un nombre le damos decir products service y un servicio no es más que un objeto que tiene unos métodos que podemos llamar desde nuestro controlador entonces ese objeto es el que uno retorna de esta función y ese objeto tiene unos métodos vamos a tener dos métodos que es primero el list que nos va a retornar la lista de los productos y segundo el delete que es otro método que recibe un id y va a eliminar ese el producto del arreglo entonces lo que vamos a hacer es mover la lógica de nuestra aplicación a este servicio y el controlador le va a delegar a este servicio esos llamados de forma que el controlador sea muy compacto y solo tenga la interacción con nuestra vista entonces vamos a mover esto de acá bueno no acá dejemos esto aquí así porque ahorita lo necesitamos pero vamos a crear aquí una variable yo la llamo variable privada porque esa variable solo la vamos a poder ver dentro de nuestro servicio no la va a poder ver ningún otro componente de nuestra aplicación y aquí ya podemos decirle que el list va a retornar esos productos mientras que el delete podemos copiar toda esta lógica y moverla a nuestro servicio ya no necesitamos el scope porque este products es esta referencia a esta variable interna products y acá la estamos buscando y la estamos eliminando y ahora vamos a llamar este servicio desde nuestro controlador y para eso vamos a crear aquí otro argumento que se llama products service pero en este momento no sabe que se trata de este servicio para eso angular define una forma que es un poco extraña pero funciona y es el segundo parámetro del controlador que es la función lo vamos a envolver en un arreglo entonces aquí esta función la envolvemos en un arreglo y los primeros elementos de ese arreglo van a definir los argumentos que va a recibir este esta función entonces en este caso es el scope y products service listo service de esa forma no importa uno como llame los argumentos angular ya sabe a que se refiere cada uno de ellos en este caso es el scope y el servicio products service y acá ya como lo llamamos de esta forma podemos invocar los métodos de ese objeto que nos retorna ese servicio que es el list y aquí el delete que le pasamos el id entonces fíjate lo compacto que quedó nuestro controlador ya no está manipulando datos y lo bueno es que cuando cambiemos nuestro servicio para que ya no tenga los productos acá quemados sino que tenga que ir a traerlos digamos de un servidor externo un servidor remoto ya solo tenemos que cambiar nuestro servicio y no tenemos que tocar el controlador y eso es un concepto súper importante en programación que se llama separación de responsabilidades bien y angular lo hace muy bien en ese sentido ahora ya angular este es un servicio que creamos nosotros pero angular trae sus propios servicios entonces si vamos a la página de nuevo de angular y vamos al api reference podemos buscar aquí los servicios que ya trae angular que uno puede utilizar tanto desde sus controladores como desde los propios servicios que uno escriba por ejemplo acá tenemos este http este servicio nos permita o acá nos dice nos facilita la comunicación con servidores remotos http acá nos dice cómo usarlo los métodos que tiene ese servicio que podemos llamar y ese servicio ya lo podríamos llamar desde cualquier parte de nuestra aplicación bien hay otros conceptos que falta por aprender de angular pero este es un buen momento para que empieces a poner en práctica estos conocimientos así que ánimo y adelante y adelante